Ahí va. Bueno, primero que nada quiero arrancar hablando un poquito del partido. Partido duro, ¿no? Un rival difícil que lo pueden sacar adelante en casa. Sí, la verdad que fue un partido durísimo. Ellos son muy intensos, tienen un sistema de juego muy bueno. Y bueno, a través de la expulsión creo que nosotros nos hicimos duelo en el partido. Y bueno, tuvimos situaciones claras y por suerte entró la de Rodri, que fue un golazo. Y nos llevamos tres puntos de oro en casa contra un gran rival. Sumaste contra Rosario Central, ahora te toca arrancar de titular. ¿Te va generando confianza eso, partido a partido? Sí, obvio, obvio. La verdad que ya el segundo partido estoy de titular. Contra un gran rival de nuestra casa. Hoy me siento cada vez mejor. Obviamente me tengo que adaptar más a lo que pide el entrenador. Los chicos ya van trabajando hace rato. Así que nada, pero bien, contento, sumando minutos y aprendiendo. Y dándole lo que sea de mí al equipo. Bueno, cuando saliste, imagino, habrás escuchado, ¿no? Las palmadas, cómo bajaba la ovación. ¿Qué se sintió? La verdad que feliz. Es la primera vez que juego en esta cancha. No tuve la oportunidad cuando estuve antes acá. Y la verdad que la gente siempre se portó de 10 conmigo. Y bueno, agradecerle porque es la realidad que a uno le pone muy contento. Te hago la última. Sacando un poquito todo lo que tiene que ver con argentinos. Dentro de poco se viene lo del Puskas. ¿Pensás un poquito en eso del gol? No, la verdad que cada vez que me acuerdo, trato de pensar un poquito. A ver cómo viene la movida. Pero la realidad que obviamente me pone muy feliz ya estar en la remuneración. Y bueno, ojalá que queden dentro de los tres, que sería una locura. Bueno, qué lindo sería ganar, ¿no? Uno de Mbappé, ahí uno de Pichos. ¿Cómo te ves? Sí, bueno, es pelear con unos motros, pero ojalá, ojalá. Y además así los puedo llegar a conocer a la Puglia. Genial, bueno, muchas gracias. ¡Adiós!